A partir de este lunes 6 de septiembre y hasta el viernes 10 de septiembre van a poder disfrutar toda la comunidad educativa y la comunidad en general de lo que es la Feria de Arte, Ciencias y Tecnología 2021, Ciencia para Conectarte. ¿Cómo hacen los vecinos para poder disfrutar de esta feria? Bueno, esta feria, a diferencia de lo que fue la feria años anteriores donde toda la muestra se disponía en los tradicionales stands, es enteramente virtual, o sea que entrando a la plataforma Aprendo en Casa que se puede entrar a través de la página formaciondigital.tdf.gob.ar van a poder acceder a todas las muestras de los trabajos. ¿Quiénes realizan o quiénes participan de esta feria? Bien, están participando colegios, o mejor dicho, docentes y alumnos de todos los niveles y de todas las modalidades educativas de la provincia. ¿Y las temáticas cuáles son? Hay de todo un poco, digamos. Como su nombre lo indica es Arte, Ciencias y Tecnologías. Uno normalmente relaciona la feria de ciencias por ahí con las ciencias naturales o la biología, la química, ¿sí? Pero tenemos, digamos, muchas muestras que tienen que ver quizás con otras ciencias como las ciencias sociales, que tienen que ver quizás con la inclusión, que tienen que ver con las artes, etc. Hay de todo un poco. Esta primera instancia es en Zonal, pero habrá otra instancia, ¿no? Así es. Esta es la instancia Zonal que se hace por ciudades y entre el 4 y el 8 de octubre vamos a tener la instancia provincial, que también va a ser virtual. La idea es que en este momento van a estar los trabajos acompañados por tutores y por tutoras, ¿sí? Que van a hacer como una devolución enriqueciendo esos trabajos para la próxima instancia. Y será en una nacional, ¿es así? Así es. Ahí la feria nacional se va a llevar a cabo durante cinco días, los últimos días de noviembre y primeros días de diciembre.